Hola y bienvenidos. Yo soy Elena Castillo Hunter, un coro de bienes y raíces para su casa, su castillo. Y hoy vamos a estar hablando del dinero. Bueno, planificación de dinero para las necesidades que se aproximan. Básicamente, esto es algo que pasa demasiado y es algo que, bueno, vamos a hablar hoy de esto. ¿Por qué la gente, sabiendo que tiene responsabilidades, especialmente si son cada 30 días, o responsabilidades que se van aproximando, como que ya sabemos que hay que registrar el carro una vez al año, que el carro ya empieza a dar señales de que se está descomponiendo y hay que repararlo, etcétera, etcétera. Cosas de esta índole, porque la vida es una continuación siempre vivo, es algo vivo. Siempre hay que reparar a alguien, siempre hay que comprar algo, siempre hay que tener dinero para resolver. Y por qué la gente, si es prioridad, por qué debe ser prioridad para la persona que va a tener la necesidad. Si usted ya mira que va viniendo ya unas personas que no lidian con esto hasta que ya pasa y lo que hacen es que van con los familiares, amigos o incluso las mismas compañías que lidian con ellos y les piden una extensión o les piden que les perdonen la deuda o piden ayuda, piden préstamo. Y realmente es algo que pudo haber sido preventivo. Yo sé que la gente está limitada a sus ingresos y sus deudas actuales, pero esto es parte de vivir como una persona responsable si quiere uno no pasar en código rojo, eso es lo que siempre en red alert, siempre estar que nunca tiene suficiente. Y es desagradable porque lo que causa es que dejan que sus familiares le dejan de hablar, causa muchos problemas emocionales, le da ansiedad, la gente se muere de esto, realmente la gente se muere de la ansiedad. Y lo que estoy haciendo es que voy a usar un ejemplo, digamos que el costo de registración de un carro en Estados Unidos varía de lugar a lugar, pero digamos que son 80 dólares al mes. Si usted, a mí al año, para registrar su carro, 80 dólares al año, entonces para lo que usted tiene que estar ahorrando por mes sería más o menos 6 dólares y 66 centavos y entonces así no lo sentiría tan impactante. Esto es lo mismo que uno hace con todas las otras cuentas que son anuales. Una vez al año o cada 6 meses, que sabe uno que son grandes, sabe uno que tiene que hacer reparación y entonces hacer un cálculo de saber cuánto diamos por el carro que se va a dañar y uno ya pide una... Así que pide que le miren el carro, que le asequen el carro y le digan cómo vas a ver cuánto va a ser el costo y entonces uno ya empieza a calcular cuánto diamos que tiene que apartar para obtener el costo, para cubrir esto. Si usted tiene buen crédito, no tiene que preocuparse de esto ya que usted usa su tarjeta de crédito, usa tu tarjeta de crédito para pagar esto si tiene débito, si tiene efectivo y ahorro, crédito si no tiene ahorro, pero tiene crédito y tiene dinero disponible. El problema es cuando las personas usan el crédito para cosas que no son importantes y no lo tienen cuando lo necesitan realmente y uno no tiene ahorro de ni una clase y entonces están súper extendidos. Hablo más de esto, si usted no ha tomado uno de mis cursos, le sugiero que yo le ayudo con esto. Si no ha leído ni uno de mis libros basados en esto, es como manejar su vida en el diario de vida y cosas que conflertamos diario y estos problemas de ser adulto, a menos que vida es una roca, usted va a tener problemas de financiamiento, de cómo manejar su dinero para que le rinda, cómo planificar, ¿ok? Para que no les, algo que es tan básico que realmente no lo enseñan en colegio, realmente le enseñan a sumar, rastrear y esto, pero resolver es otra cosa, ¿ok? Y eso se lo tienen que enseñar en casa y desafortunadamente hay mucha gente que no sabe ni cómo manejar su dinero, entonces ellos no pueden pasarle información a sus hijos que no tienen ellos mismos. Personas como nosotros, personas como yo y como muchas personas profesionales que se dedican a ayudar a asistir a personas, nosotros vemos cómo la gente no tiene control del dinero y cómo poder asistirle y ayudarles, cómo manejar su dinero y cómo hacer, planificar y ver otras opciones que tiene disponibles. Espero que esto les haya ayudado y hasta luego.